En otros vídeos yo os hablé de trucos de Spotify y hoy tocan trucos de Apple Music además os voy a decir cómo podéis conseguir bastantes meses gratis y además hay varias opciones así que vamos allá con los trucos, vamos con el primero de todos y este me gusta mucho y es que saldrá con iOS 17.3 dentro de unos días ya os digo y son las playlists colaborativas es decir vamos a poder crear playlists con amigos simplemente desde aquí nos vamos a las playlists, creamos una nueva y una vez creada tendremos aquí un icono de dos personas donde si pulsamos ya vamos a poder agregar a diferentes amigos es decir que vamos a poder añadir canciones y nos aparecerá nuestro nombre, nuestro icono si las hemos añadido nosotros, si le ha añadido ese otro amigo pues va a poder añadirlas ya os digo que es algo bastante interesante y además junto con esto vamos a poder reaccionar a las canciones que podamos añadir, es decir si añadimos nosotros una vamos a poder añadir diferentes reacciones me parece algo bastante chulo y es algo único que no he visto en otra aplicación de música así que me parece que está muy guay y es algo nuevo nos vamos con otro truco, se trata de algo fundamental que son los fundidos en Apple Music si nos vamos aquí a los ajustes a música nos encontraremos con la opción de fundido es decir cuando se acaba una canción si queremos que la siguiente empiece a sonar ya por detrás es decir que haya una transición un poquito mejor aquí vamos a poder establecerlo en función de los segundos yo os recomiendo poner entre 5 y 10 segundos para que la transición no sea muy agresiva y que podamos acabar de escuchar la anterior y empezar ya la siguiente algo que le recomiendo también a todo el mundo es que se vaya a la parte de buscar en la cuenta y aquí pulse sobre notificaciones porque aquí vas a poder activar o desactivar tanto cuando salga música nueva, un álbum nuevo o incluso que las notificaciones se muestren en la biblioteca o no y la actividad de nuestros amigos así que os recomiendo pulsar en esta opción también un pequeño truco son los gestos es decir deslizar hacia la derecha vamos a poder añadir una canción al final de la lista o al principio de la lista es decir del historial que luego se va a reproducir también deslizando hacia la izquierda vamos a poder descargar las canciones o eliminarlas y quitarlas de la playlist o dependiendo en donde estemos se van a realizar otras acciones si deslizas de manera total vamos a realizar una acción de manera bastante más rápida así que te lo recomiendo y hay mucha gente que no sabe establecer la calidad de audio total en Apple Music pues es algo muy sencillo te vas a ir aquí a los ajustes en música y aquí vas a poder aparte de configurar el Dolby Atmos que también os lo recomiendo dejar en automático en calidad de música aquí vamos a poder establecer la calidad de audio sin pérdida es decir vamos a poder escuchar a la calidad mejor que existe en prácticamente cualquier plataforma además luego podemos configurar aquí si queremos por wifi o también con datos móviles incluso para las descargas como queremos que se descargue os recomiendo poner el audio sin pérdida normal y nos vamos con un truco para utilizar el karaoke en Apple Music simplemente entrando en una canción y activando las letras aquí abajo a la izquierda vas a poder pulsar sobre el karaoke donde podrás aumentar o bajar que se escuche más la voz de la persona que está cantando o se escuche menos es algo que te va a ayudar a aprenderte un poquito mejor las letras de las canciones y te lo recomiendo muchísimo de la misma manera también os quiero decir cómo podéis compartir una canción podéis aquí en los tres puntitos compartir la canción entera por ejemplo en stories de Instagram o también podéis mantener pulsado sobre una sección de la letra incluso mantener pulsado en otras secciones para así compartir esa parte de la letra en específico de esa canción y la verdad que está muy chulo y es un pequeño truco el poder añadir no solo una frase sino más bien bastantes oraciones todas juntas y en cualquier red social y para conseguir algunos meses gratis de Apple Music os voy a recomendar Shazam como primera opción ya que en Shazam que es una aplicación totalmente gratis forma parte de Apple y además nos darán hasta tres meses gratis aunque dependiendo del momento y del país en el que estés estas condiciones pueden cambiar un poquito pero suelen ser tres meses como veis aquí ya nos aparecerá en la primera opción si no también os voy a dejar un enlace donde os lleva directamente otra opción sería si sois de España utilizar Katwin ya que en Katwin están ofreciendo tres meses gratis de cualquier servicio de Apple incluido Apple Music así que también os podría servir hay otras formas como comprar un producto a Apple relacionado con la música como podrían ser unos AirPods o unos HomePod y nos darán hasta seis meses gratis de la propia plataforma así que os recomiendo alguna de estas opciones para poder probar Apple Music y ver si os gusta o no y si ya tenéis Apple Music os recomiendo la aplicación LivePod es una aplicación que os mostré hace unas semanas y nos permite conocer cuál es la siguiente canción que viene después de la que estamos reproduciendo lo hará de manera automática y sin ningún tipo de cosa especial simplemente lo hará y lo mostrará directamente en la pantalla bloqueada de una manera muy sencilla otro pequeño truco de Apple Music es si ponemos alguna alarma nos vamos aquí al sonido de la alarma y vamos a poder establecer cualquier canción de Apple Music como ese sonido de la alarma es algo que solo Apple nos permite realizar con Apple Music no nos deja con Spotify o con cualquier otro reproductor y me parece algo que es especial y ya os enseñé a cómo hacerlo en otro vídeo pero creo que aquí obviamente al ser Apple Music también tiene sentido y si el sonido que os reproduce Apple Music no os gusta y queréis cambiarlo un poquito podéis hacerlo con el ecualizador que hay en los ajustes de tu iPhone aquí en Apple Music hay un ecualizador con diferentes opciones podéis elegir la que vosotros queráis para pues aumentar un poquito los agudos o aumentar los graves o hacerlo un poquito más plano el audio todo dependerá de vuestra opción preferida yo ya os digo me gusta como viene y también hay mucha gente que no lo sabe pero desde el Spotlight vamos a poder buscar cualquier artista yo en este caso he puesto Taylor Swift y vamos a ver tanto las noticias sus redes sociales, los últimos álbums, las canciones, los conciertos incluso en Wikipedia también nos aparece que conste que lo realmente útil aquí es que vamos a poder pulsar sobre una canción y se va a reproducir en Apple Music de manera automática también si usáis Shazam os recomiendo Apple Music ya que realmente está conectado todo y una vez no se encuentre una canción vamos a poder reproducirla automáticamente en Apple Music y si tienes un vehículo con CarPlay ojo con esto porque en la última actualización han añadido una forma de que la gente del propio vehículo vaya a poder añadir canciones sin tener Apple Music simplemente si tú tienes Apple Music puedes activar SharePlay y con esta función la gente va a poder escanear el código QR y así poner la siguiente canción de la lista o simplemente cambiar de canción si tienes poco almacenamiento en tu iPhone esta opción es imprescindible ya que aquí en los ajustes en música en optimizar almacenamiento vas a poder decir cuánto almacenamiento de máximo quieres que ocupe Apple Music y sus canciones con esto se eliminarán las canciones que no hayas escuchado recientemente y no se van a acumular podemos poner 1, 2 gigas o incluso 32 y un pequeño truco para grabar con tu iPhone sin que se corte la música es yéndote aquí a la cámara voy a hacer una prueba y simplemente vas en el apartado de fotos en el apartado de fotos a deslizar hacia la derecha vas a conseguir grabar es cierto que no vas a grabar en 4K pero vas a hacerlo en 1080 30 FPS si no me equivoco y esta opción se llama Quick Time y creo que te puede ser muy útil porque no corta la música que está sonando en ese momento y por último si te gusta la música clásica o conoces a alguien que le guste te recomiendo descargar la aplicación Apple Music Clásica ya que viene de manera totalmente gratuita con la aplicación de Apple Music y además la calidad es excelente con audios en pérdida con Dolby Atmos con audio espacial y con un montón de cosas que si eres fan de la música clásica creo que te puede gustar así que chicos hasta aquí un poquito todos los trucos de Apple Music es una aplicación que yo utilizo en combinación con Spotify y creo que son las dos mejores junto con YouTube Music si queréis una comparativa entre estas tres plataformas os dejo por aquí un vídeo donde las he analizado con sus pros con sus contras y también con la mejor característica que tiene cada uno así que espero que os haya gustado ahora sí de verdad y nos vemos en el siguiente vídeo deja tu comentario con qué truco se me ha olvidado o qué plataforma utilizas en tu día a día nos vemos ahora sí en el siguiente chao 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 Gracias.